Ya estamos sudando, mi querísima Lili, ¿o no? Sí, claro que sí, claro que sí. Ya empezamos la semana bien, optimistas, todas. Vamos a bailar un poquito, que algo que nos haga trabajar sin duda pierna cadera. Este ritmo es como un pequeñito pasos de soca, muy sencillito, ¿ok? Vamos a ocupar una silla para que no me las sime. Empezamos despacito, ¿va? Amigos, ademas. Amigos, ademas. Es como el carnaval. La gente conmigo a lanzar. Mujer tu cuerpo sin parar. Everybody dancing, dancing. Let's go, 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 let's go. Vamos, mi no, mola. Es como el carnaval. Bien. Bien. Let's go, 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 let's go. 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!